¿Cómo te atreves a que yo te quiera? ¿Cómo te atreves a que te dé mi amor? Si todo el tiempo me dejas que fuera, le diste golpes a mi corazón ¿Cómo te atreves a que yo te quiera? ¿Cómo te atreves a que te dé mi amor? Si todo el tiempo me dejas que fuera, le diste golpes a mi corazón Que sufres, que lloras, que lloras por mí, la vida se cobra, la vida es así Que sufres y lloras, que lloras por mí, nomás pa' que sientan lo que yo sentí Es el contacto, raza, y nuestra bomba, los sientan parados, miento y comiado y daño ver, eh ¿Cómo te atreves a que yo te quiera? ¿Cómo te atreves a que te dé mi amor? Si todo el tiempo me dejas que fuera, le diste golpes a mi corazón ¿Cómo te atreves a que yo te quiera? ¿Cómo te atreves a que te dé mi amor? Si todo el tiempo me dejas que fuera, le diste golpes a mi corazón Que sufres, que lloras, que lloras por mí, la vida se cobra, la vida es así Que sufres y lloras, que lloras por mí, nomás pa' que sientan lo que yo sentí Con el cariño, para la gente bonita, que sonora, que el tipo de miedo Que sufres y lloras, que lloras por mí, la vida se cobra, la vida es así Y sufres y lloras, que lloras por mí, nomás pa' que sientan lo que yo sentí Sin amor